Aquí está el Monumento de la Paz, el Cristo. Me quiero llevar un pantalón de estos, vale 5, miren. Ya llegando al límite del Ecuador, ahí está la frontera, miren, dice gracias por visitar Ecuador, miren. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, estamos de camino a la queridísima Guaquillas, hoy empieza el feriado, hoy empieza el feriado de carnaval, miren, estamos aquí ya, en Arenillas, ahí dice. Arenillas, la siguiente parada ya es Guaquillas, Arenillas es un poquito, es un pueblito, una ciudad, como un pueblito antes de llegar a Guaquillas, así que ya estamos cerca de Guaquillas, ya se caló. Miren, todo esto es Arenillas. Ya oficialmente entramos a Guaquillas, para poder entrar hay que pagar 25 centavos al peaje, y de ahí sí ya, ahora sí, todo esto de aquí, es Guaquillas, Guaquillas, llegamos. Llegamos, sí, creer que ya. Hoy día empieza el feriado de carnaval, que son tres, tres días, no, no más, sábado, domingo, lunes y martes, cuatro días. Miren, siempre que venimos les muestro, pero les muestro otra vez, aquí está el monumento de la paz, bueno, ahí dice monumento de la paz, es el monumento de la paz. Miren, este es el coliseo de aquí de Guaquillas, ahí está. Hola coliseo, chao coliseo. Miren, ahora entramos al centro de aquí de Guaquillas, miren, y ahora no hay mucho movimiento, porque ya son las 5 de la tarde, ya está anocheciendo, creo que ya la mayoría está cerrando, ya está yéndose, miren. Miren, porque se va a ver más gente, y mañana vamos a venir y voy a mostrarles la frontera, porque ya abrieron la frontera del Perú con el Ecuador. Pero sí hay gente, eso que ya está anocheciendo, pero no, sí hay gente. Ya dejamos el carnaval, para qué diré, miren, las zapatillas en 3 dólares. Miren, aquí hay blusas en 5. Miren, 2 por 5 aquí las camisetas. Miren. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están ustedes por allá? Nosotros amanecimos muy bien, hoy es el día siguiente, ya es el día domingo por aquí. Hoy vamos a ir a hacer unas pequeñas compras en el centro de Guaquillas, así que vamos, acompáñenos. Voy a grabarles todo, cuánto nos cuesta, que nada más compramos, todo lo que pueda. Ojalá no haya mucha gente, porque estos días es feriado, y como recién abrieron el puente de Perú o Ecuador, entonces hay más gente que antes, pero vamos a hacer el intento y nos fuimos. Vámonos. Ya llegamos al centro, estamos dejando aquí el parqueadero que siempre dejamos. Hoy día hace bastante calor y bastante sol, ¿no es cierto? Sí, sí, claro que sí. Está acá hace bastante, antes nos tocó aquí un parqueadero debajo de las sombras. Ari, la Ari está que suda ya, mira, a ver, Ari, mire, está que suda, el día lanza por ahí ya, y también en zapatillas, hace bastante calor. ¡Venga, me lloro! 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 Aquí ya le compramos una brusita a la Ari, esa valió $2.50, mire. ¿Y qué otro cámara de acción es? ¡Uy! ¡Está bonita! De las mariposas. ¡Venga, me lloro! ¡Venga, me lloro! ¡Venga, me lloro! Miren, aquí estamos ya llegando al límite del Ecuador, ahí está la frontera, miren, dice gracias por visitar Ecuador, miren. Y recién esta semana habían abierto la frontera, ahí está la frontera, antes estaba cerrada por la pandemia, había mallas, aquí no ven cómo pasó la gente, pero ahora ya abrieron. Miren, aquí está, abren de 8 a 17 horas, hasta las 5 de la tarde abren. Miren, esta es solo la calle de ida y por allá es la de venida. Miren, ahí está el puente, miren. Amigos, y una vez que cruzamos el puente ya estamos oficialmente en Perú. Como saben, Guaquillas es la ciudad que limita con Perú, es una ciudad frontera, es a Guaquillas. Ya salimos de Guaquillas y ahora estamos en la ciudad de Aguas Verdes que pertenece al Perú. Aquí encontramos algunos locales cerrados porque era día domingo y dijeron que los días domingos ellos cierran pronto. Dilan quiere una camiseta de Brasil, andamos en la busca de su camiseta. ¡Ah! Ya se ha visto. ¿Ahora te gusta Dilan? Ya, entonces la llevemos. Miren, ya cruzamos la frontera y hoy día como es domingo, hay algunos locales ya están cerrados. Gracias. Aquí estamos viendo unas pantalonetas, dice que cada pan, ¿cuánto dijo ocho? Ocho. En ocho. Amigos, luego vimos que había un local medio grande que había ropa barata, blusas de cinco dólares. Todo lo que está aquí en la mesa valía cinco. No les pongo el audio original porque este local estaba con full música y ya saben, luego más en Comprie Rain me quitan la música. Miren, todo esto estaba a cinco dólares. Acá había otra mesa con blusas o shorts que valían siete cincuenta, la de acá valía cinco. Y ya hicimos unas pequeñas compras y ya vamos a salir de aquí del Perú. Aquí hay bastantes mototaxis, miren. Ya estamos saliendo del puente internacional del Perú, miren. Vamos a entrar ahí al Ecuador ya. Todo esto de aquí es el puente internacional. Estamos saliendo antes de las cinco porque dicen que a las cinco ya cierra por la pandemia. Me quiero llevar un pantalón de estos. Vale cinco, miren. Hay un azul. Este azul, no me quiero llevar un negro que me combine con todo. Amigos, ya estamos aquí en la casa. Hace bastante calor. La frontera del Perú ya estaba abierta. A las cinco de la tarde hay una sirena casi. Y eso quiere decir que ya todos tienen que salir porque ya se va a cerrar la frontera. Entonces nosotros ya salimos, estamos aquí en la casita. Y voy a mostrarles un poco de lo que compramos. Hay ropa que está, en verdad yo me quedé así como que, en serio, está tan barata. Voy a irles mostrando rapidito todo lo que compramos. No fueron muchas cosas, son cosas que necesitábamos como camisetas, miren. Esta de aquí es de Lari, es de Mickey Mouse, miren. Esta valía dos por cinco y cada una valía tres dólares, miren. Y yo me compré igual una. Esta valía igual dos por cinco y cada una. Yo me quería comprar dos, pero solo había una. Así que una me costó tres, miren, es así. Está bonita, miren. Es una tela bien bonita. Y estos tres botones aquí como que le dan un toque, miren. Y también. ¿Qué más? Ah, esta de acá es de Lari. Miren, es un shorts, un conjunto. Viene con su camiseta, esta. Es así el conjunto, miren. Ese conjunto valió cinco dólares. Dejen ver qué más. Este de aquí es de Dilan, miren. Él quiso un uniforme de Brasil, porque él va a Brasil, dicen, miren. Ay, te me ha venido con medias, miren. Este le regaló a mi suegra. ¿Qué más? Este es un short que se compró mi esposo, miren. Es una tela como tipo calentador, miren. Tiene un bolsillito. Costó siete, siete dólares. ¿Qué más? Ah, una camiseta que se compró mi esposo, creo que es esta. Sí, miren. Esta está bien sencillita. Es para el tipo calor de aquí, miren. Esta valió dos cincuenta. ¿Qué más? Ahí también se compró mi esposo, tres camisetas. Estas de aquí valieron, creo que ocho cada camiseta, miren. Esta bien bonita. Vale ocho. Y tiene como que un detalle aquí abajo, miren. Si ven ese detalle de las heridas. Jordan, miren, está bien bonito. Y acá atrás también tiene, miren, un sello del Jordan. Se compró una celeste. Bueno, es como que un azul. Y acá atrás también tiene el sello del Tommy. Tommy Hilfiger. Ah, yo, yo me compré un pantalón de estos. Son bien suavitos, bien cómodos, miren. ¿Sí ven? Y un igualito, pero este es de rayas, miren. ¿Cómo es? Así. Son bien suavitos. No sé si pueden ver, miren. Bien suavitos, bien irianitos, bien cómodos. Por acá es un techo deportivo del Dilan, miren. Este pantalón. Y eso es todo lo que venimos comprando. Como les digo, son precios accesibles allá en el Perú. Amigos, aquí quiero decirles que en Perú también hay prendas más costosas, más caras y también de marca. Pero depende mucho de la calidad y la tela de las prendas. Solo que crucemos el puentecito que les mostré. Entonces, ya estamos en Perú. Esta ropa todavía no nos vamos a poner. Apenas lleguemos a Cuenca, voy a poner a la Vale porque está empolvada. Mucha gente manosea, toca. Así que es recomendable primero la Vale y luego ponerlas. Aquí está la Ari con su churro. Por más que le amasro, le sale. Wow, ahí está el Dilan. Nos vinimos comprando globos de carnaval. Wow, ahí tiene más globos. Dice, wow. Aquí nos estamos quedando nosotros. Aquí duermo mi esposo y yo. Y aquí duerme el Dilan con la Ari. Ese colchón es provisional que tienen mis suegros. Solo para cuando venimos nosotros. Ya cuando nos vamos, ya ese colchón vuelve a su cuarto normal. Ahí está. ¡Gracias!